Era el segundo de García Luna y tenía una investigación abierta en la fiscalía y se le detuvo, porque ya no hay impunidad y eso pues ayuda mucho. Por eso mi seguridad de que vamos a ir serenando al país, se va a seguir pacificando a México poco a poco. En México hay paz, hay tranquilidad y hay gobernabilidad.